Música Amigos como están? Les habla su líder Toño Méndez Estamos aquí en otro programa nuevo, estamos desde León, Guanajuato Estamos en el rancho La María Propiedad de unos amigos míos, no les puedo decir quienes son porque Luego los secuestran y hacen cosas con ellos La otra vez a uno le quitaron los huevos y quedó medio raro Se llama Marlon Hoy vamos a hacer, vamos a fabricar algo muy chingón Es una discada, yo sé que no tiene nada que ver aquí con León ni con Guanajuato Pero estuve viendo que había aquí y nada más hay guacamayas y madres de esas Y nadie quiere comer pendejadas de esas, al menos ustedes estoy seguro que no quieren Entonces vamos a empezar a cortar pendejadas y ahorita continuamos Lleva tocino, como se pueden dar cuenta Que estoy cortando en este preciso instante Este tocino está un poco más grueso Yo lo pedí al número 30 Pero pues pídanlo como chingados quieran, a mí me vale madre realmente como lo hagan en su casa Si les queda mal, pues es su pedo, si hacen las cosas como yo digo, si no les va a quedar de la chingada Ahorita les voy a decir la lista de las pendejadas que lleva Para que ustedes sepan y lo ponen en su casa Pero realmente es muy subjetivo este platillo Le pueden poner hasta jamón Pero, o sea, depende de cada quien como lo quiera hacer Hay una receta madre que lleva carne, cebolla, chorizo, tocino, etc. Pero no puede, o sea, no es un imperativo, pueden usar lo que ustedes quieran Están bonitos los caballitos, ¿verdad? Todos son míos, igual que sus almas Les repito, le pueden poner lo que quieran Cualquier clase de proteína Hay gente que le pone hasta pollo No sé por qué hagan eso, si se me hace una grosería Pero le pueden poner lo que ustedes quieran Muchas, muchas personas dicen que este platillo nació en Nuevo León En, chinga Que nació en Nuevo León, en Tamaulipas, en Chihuahua Puro pedo Este platillo yo lo inventé, igual que a todos los que hago yo Así que se llama discada Toño Esto les recomiendo que lo corten Toda la carne en porciones iguales Son pedazos iguales Porque si no se va a cocer bien Y van a ser una cagadera por todos lados Esto es ribeye, cortado delgado Les enseño Es ribeye, está Lo pedí con un poquito de grasita para que sepa chingón Por cierto, métanse a esta página GrillDeepot.com.mx GrillDeepot.com.mx Para el pinche indio que no habla inglés Y este, métanse Pueden encontrar ahí Cosas bien padres como asadores No sé, las tres P's que son Pinzas, polvos y pendejadas Y compren cosas Les va a gustar mucho Bueno, ya sazoné la carne Con sal y pimienta Corté las costillas Le metí carne de cerdo también Corté las costillas Es un costillar Es un baby back Rip de cerdo La corté así Le dejé carne doble Y eso es simplemente porque me dieron ganas Pueden cortar de otra parte Pueden tener lomo Etcétera Yo escogí esta porque me dieron ganas Entonces, vamos a empezar con Manteca Que aquí tengo Supone que era sólida Ya está líquida Hace un calor de la fregada aquí No sé por qué no me despeino Debe ser porque Porque soy muy hermoso Bueno, miren Eso es manteca Este es aceite de cártamo Le voy a echar un poquito Nada más para Levantarle el punto de ebullición Sale Chicos Pinche caballo Anda bien pacheco Está haciendo pendejadas Bueno Les digo Primero Lo que tarda más tiempo En coserse Que es El cerdo Está bien caliente esto Voy a echarlo todo Esto se ve formidable Les voy a dar un consejo Cuando pongan así la carne Que esté a buena temperatura Que tenga el aceite Que esté bastante caliente No estén ahí como pendejos Moviéndole Porque nada más Lo joden Así no es Déjenlo ahí A la chingada Que se cosa ¿Sabes? Eso es lo que tienen que hacer Ahora Vamos a continuar con La carne de res Voy a dejar un poquito más Continuamos con la Con la carne de res Es ribeye Igual Lo ponen ahí Y ahí la dejan No estén chingando La pinche carne Se jode Continuamos con El tocino Este es tocino Me corté hace ratito Esto es chuleta de puerco Ahumada Esto es chorizo Español Yo le puse español Ustedes pongan el que quieran Si tienen ahí Tamuín de ese O sea el que chingados quieran Pedorro Este es un disco de arado No creo que tenga un disco de arado En su casa ¿Verdad? O quien sabe Pero bueno Si no tiene un disco de arado Lo puede hacer en un sartén Común y corriente Yo lo estoy haciendo con leña Por eso me está cargando la chingada Y tengo los ojos rojos Como si anduviera marihuana Pero Ustedes lo pueden hacer en un sartén O en lo que chingados Una olla No sé Lo que quiera Así se usa De donde yo vengo Que es un planeta muy bonito Se usa hacer estas cosas ¿Sale? Este momento chicos Es el idóneo Cuando ya está así Probablemente estén viendo Desde la cámara aérea Que tengo aquí Es el momento De echarle una cebolla Esto es cebolla Y tiene poquito ajo Tiene como cuatro dientes de ajo Échan lo que ustedes quieran Ya les dije Que me vale madre Lo que hagan En sus pinches casas ¿Ok? Ah y pimientos Son pimientos verdes Y pimientos amarillos Bueno chavos Cuando ya esté un poco Ya esté suave La cebolla Los pimientos Etcétera 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 Es momento Este es Tomate frito Puede ponerle Tomate Tomates picados Como chingados quieran Yo le pongo este Porque a mí me gusta ¿Sale? No le vayan a poner Toda la pinche lata Porque van a ser un mierdero Y va a ser el tomate Con la mitad De este bien ¿Sale? Es hora de mezclar En este momento Ya que esté todo bien Hay que mezclarlo O sea Una emulsión chingona Y les quede mamalón Aquí tengo uno De mis e-wax Que me está ayudando Lo compré en Liverpool Me costó 17.30 pesos Venden un pinche oso Que se llama Bolo Y eso Y este pendejo Este güey Nada más que esté esprieto Saluda cabrón ¿Cómo está? Buenas tardes Bueno Como puedan ver Se ve de Ululú Se ve de lourdes De lulú Este Tengo aquí unos chiles Güeros O sea que deben ser Deben ser chiles gringos Este Vamos a echar unos poquitos Creo que están en escabeche O algo así Me gustaron Porque se ven bonitos ¡Cállate cabrón! Che caballo También te voy a dar un chile Ven Chile Venga tu madre entonces Bueno Les decía O sea pueden ponerle el chile Que quieran Si quieren ponle picante Y si no pues no Y este pedo De estarle moviendo Y moviendo Y moviendo Hasta que esté listo Ya está casi listo Esto lo voy a hacer Lo voy a hacer Unos pinches tacos Mamalones que voy a hacer Nada más para que se mueran De la pinche envidia Este Si quieren venir Si quieren venir A Aquí a montar caballos Y eso No se puede No sean pendejos Estos los caballos Se rentan Y son para Shows y cosas de esas Saben Dice un amigo Hace rato Que Que podían llevarle Serenata a su novia Si quieren Yo nunca he visto Cantar un caballo Pero me imagino Que cantan de la puta madre Pero digo Sería algo chingón Que llegues con tu caballo No sé Que canten algo de mariachi No me gusta el mariachi Pero que canten algo No sé Michael Jackson De Madonna Algo chingón Este Les iba así también No se les olvide Meternos a esta página Si GrillDepot.com.mx Tenemos Todo lo que necesitas Incluyendo las tres P's Que son Pinzas Polvos Y pendejadas Nunca se les olvide eso Sale Ahí tenemos descuentos Y pendejada y media Regalamos cosas Y chingadas Si quieren ponerse A ver pendejadas También ahí no tienen Nada que hacer Porque es mejor Que ver la tele De hecho Dicen que es medicinal Meterse a A esa página Yo se los recomiendo Mucho ¿Qué más les iba a decir? Ah sí Al rato les voy a pasar Va a pasar ahí Aquí abajo Una pendejada Con los números Y eso De aquí Del rancho Donde estoy Que es de unos amigos míos Este Si mencionan El comercial Les van a hacer Un descuento Chingón No creen que es un pinche descuento Pedorro A huevo Entonces les van a dar un descuento Bien mamón Y a lo mejor Les regalan una playera Aquí está el dueño conmigo Dice que les va a regalar Guau Y se pendeja y media Entonces Así quedó Ahorita les voy a enseñar Cómo termina el plato Y Háganlo por favor Les va a quedar chingón Gracias Chingón a su madre Se me olvidó Bye Bueno chavos Pues así queda Joder su pinche madre Así queda Final de cuentas Se ve mamón Está chingón Ahorita lo voy a probar A ver qué tal está Yo creo que está toda madre Como todo lo que hago Espero que lo hagan en sus casas Y pues nada Párensele chido Les mando un beso a todos Al lado de la noche Bye 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 ¡Gracias!